Hasta la vereda Palmeritas de Santa Rosa, sur de Bolívar, llegaron los militares adscritos a la quinta brigada para destruir el laboratorio. Tenía la capacidad de producción de una tonelada, la cual era desarrollada en cuatro estructuras y allí se fueron incautados una tonelada de insumos sólidos y dos mil galones de insumos líquidos. Según la investigación adelantada por el Ejército, estos laboratorios se pretendían expandir por la zona del sur de Bolívar, por bandas que intentaban recuperarse de los golpes que las fuerzas militares le han propinado en los últimos meses. Buscamos con esto desarticular las intenciones terroristas del Ejército de Liberación Nacional, que a través de diferentes redes de narcotraficantes y de instalación de laboratorios en el sur de Bolívar, pretende generar una red de economía ilícita. La cual viene siendo afectada de manera interagencial, coordinada y conjunta con un trabajo entre la Policía Nacional, la Dirección de Antinarcóticos y la Segunda División del Ejército. El laboratorio, conformado por tres estructuras de madera evaluadas en cerca de 46 millones de pesos, dejaban ganancias mensuales por cerca de 3.600 millones.